...pues ha tenido mucho contacto y le mandamos aquí un saludo. Últimamente cada vez que hay una catástrofe... Ahí están con el rayadillo. Ahí están. Eso es el rayadillo, la uniformidad de Filipinas y de Cuba. Iban con... no era lo mejor para el camuflaje, hay que decirlo, pero eran el uniforme muy vistoso que vestían nuestros oficiales y soldados en Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Carolinas, que eran las últimas colonias que perdimos. Sí, ha habido cierta evolución en cuanto al uniforme. Y aquí vemos a la brigada paracaidista, como decíamos antes, la brigada Almogávares de paracaidistas, que reciben ese nombre de los guerreros de la Edad Media. Eran guerreros, soldados de infantería que hacían muy preparados para hacer incursiones en un territorio musulmán a modo de guerrilla. Y de ahí sacan su lema también, desperta ferro, porque aquellos guerreros, antes de entrar en combate, golpeaban sus armas contra el suelo y decían esa frase, desperta ferro. Este año Yolanda, la reina, les entregó una bandera en Paracuellos de Jarama en el mes de febrero. Sí, correcto. Este es el inicio del batallón del ejército de tierra. Con la escuadra de gastadores que mencionábamos anteriormente. En la unidad ambusiva. A ver si podemos ver la bandera que lleva el grupo, con el uniforme de Filipinas. Parece que lleva un logotipo tal cual. El de la época. Exacto, el de la época y uno de los símbolos. Ahí lo vemos. Como podemos apreciar, incluso el escudo de la bandera es el que existía en aquella época. La compañía que vemos detrás es precisamente la que pertenece al batallón de infantería Filipinas 1 barra 47. Pertenece al regimiento Palma 47 con base en Mallorca. Y detrás ya el paso. Luego hablaremos del paso característico o específico, tanto de la nación como el de regulares. Comentabas tú antes, José Luis, que íbamos a ver desfilar también, todavía no los hemos visto, a los selectivos del Tercio Viejo de Sicilia, que cumplen 300 años. Sí, los veremos a continuación. Acaban de recibir la corbata de la Orden de Isabel la Católica. Es una distinción de la que se sienten muy orgullosos.